¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te voy a sacar y te voy a enterrar En lo más profundo Ahí te voy a negar Esta te voy a odiar Juro por Dios Y te voy a odiar Yo te voy a sacar y te voy a enterrar En lo más profundo Ahí te voy a negar Esta te voy a odiar Te lo juro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!